Cuando me siento triste vuelvo a mi pueblo Para dolor con lo que no fue Y cuando cerca ya estoy de llegar No recuerdo lo que iba a olvidar Cuanto misterio que en este encuentro No es capaz de borrar tanto mal Con dolor que no sé Si dolió no recuerdo nada más Pueblo mío que tienen tus estrellas Que miro el cielo y cada vez más bella Cada vez sé que el fin no está en ti En tus calles yo quiero vivir Eso Vuelvo por ese tiempo sin tanta prisa Por las noches en que me dormí Mirando al techo de mi habitación Mil bichitos de luz que atrapó Mi alma dañía por los maldillos Donde el sol me doraba la piel Un panader de buen corazón Me ofrecía alguna ilusión Pueblo mío que tienen tus estrellas Miro el cielo y cada vez más bella Cada vez sé que un pido está en ti En tus calles yo quiero vivir ¡Ay! 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 Pueblo mío que tienen tus estrellas ¡Ay! Pueblo mío que tienen tus estrellas Viajo tanto y no me olvido de ella ¡Ay! 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 Pueblo mío que tienen tus estrellas Pueblo mío que tienen tus estrellas ¡Gracias!